Yo sé que no soy perfecto, que a veces me olvido de ti Siendo alguien que te falla, tú no te olvidas de mí Aunque caiga la tormenta, nada va a separarme de ti Quiero un poco de tu agua, quiero que caigas sobre mí Soy libre, soy libre, solo por tu amor, solo por tu amor Soy libre, soy libre, solo por tu amor, solo por tu amor Y aunque yo sea así, tu amor viene por mí No te cansas de restaurarme, si voy tú vas por mí Yo soy quien soy por ti, aunque a veces suele equivocarme Y en el fondo de mi corazón, siempre va a sonar esta canción Quiero cantarte a ti, quiero mostrarte a ti, quiero decirte que Soy libre, soy libre, solo por tu amor, solo por tu amor Soy libre, soy libre, solo por tu amor, solo por tu amor Y aún así, en la adversidad, yo quiero sentirte ante a ti y rendirme Y aún así, yo quiero saber más de ti, quiero menguar Para que tú crezcas en mí, oh Dios Yo sé que perfecto no soy, hazme un vaso nuevo Para ti yo estoy, donde quiera que tú vayas Contigo yo voy, ser un corazón dispuesto Solo para ti, mi Dios Yo sé que no soy perfecto, que a veces me olvido de ti Siendo alguien que te falla, tú no te olvidas de mí Aunque caigan las tormentas, nada va a separarme de ti Quiero un poco de tu agua, quiero que caigas sobre mí Soy libre, soy libre, solo por tu amor, solo por tu amor Soy libre, soy libre, solo por tu amor, solo por tu amor ¿Qué dice la J? Yo en el elegido Yo en el elegido